Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Dijo que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan, solo comenzamos a acelerar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar todos esos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Chube, 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 chube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pecho un beso me dámelo, no sé que estás pensándolo, ya voy a intentándolo, que tú te dan oído Sabes que tu corazón conmigo se hace bamba, sabes que esta vez lo estás buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo se sabe, que no vengo a ver con tu amor a ti te cabe Yo no te confieso, yo me quiero una del Roger, siempre te molento y después bombaje Chube, 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 chuzube, chube Cuando tú me besas, con esa destreza, yo traes malicia con delicadeza Despacito quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás dormido Despacito quiero desnudarte a besos despacito Primo las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manusquito Y se encendió tu orquesta Que quiere un gran joven Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito quiero desnudarte a una playa en Puerto Rico Hasta que la suda que te dé bendito Para que mi sello se quede contigo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito quiero desnudarte a una playa en Puerto Rico Y que olvides tu apellido 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 Y que olvides tu apellido